¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, yo soy su amigo Vic Ferreiro Sean bienvenidos de nueva cuenta a este su canal Una vez más para traerles un video de historia y mitología Y si, ustedes eligieron este video Y pues hoy les voy a contar un poco acerca de la madre tierra De la mitología inca o de la región andina Que es la Pachamama o Pachamama No importa cual sea de las dos, ahorita van a ver por qué Pero ustedes lo eligieron, les agradezco mucho el haber participado en las encuestas De verdad significa mucho para mi su opinión y sobre todo su participación Amigos, una vez más recordarles que están activas las membresías del canal Ustedes pueden unirse al lado del botón de suscripción Para adquirir una membresía de estas Y sin más que agregar, comencemos con este video Espero lo disfruten Pachamama o Pachamama, junto o separado Es una diosa venerada por los pueblos indígenas de los Andes También es conocida como la madre tierra o la madre del tiempo Era una de las cuatro madres elementales Las otras tres eran Mamá Cocha, Mamá Nina o Mamá Guaira Además, Pachamama junto con Mamá Quilá, la diosa luna Y Mamá Cocha, diosa mar Constituían la trinidad lunar entre los Incas Representando así las tres fases lunares conocidas por esto En la mitología inca Pachamama es una diosa de la fertilidad Que preside sobre la siembra y la cosecha Personificando las montañas y provocando terremotos a lo largo de los Andes Al igual que es omnipresente e independiente Es decir, que tiene su propio poder creativo autosuficiente para mantener la vida en la tierra Los antiguos santuarios son piedras sagradas O bien, troncos de árboles legendarios conocidos por los Incas Los cuatro principios cosmológicos quechúas Agua, tierra, sol y luna Afirman que Pachamama es el origen de todos estos Los sacerdotes dedicados a Pachamama sacrificaban llamas Cuís o elaboradas prendas de miniatura quemadas Tras la conquista española y la conversión al cristianismo romano La figura de la Virgen María se unió a la de Pachamama Para muchos pueblos indígenas de la zona En la cultura prehispánica Pachamama suele ser una diosa cruel y ansiosa de obtener sacrificios hacia ella Mientras las culturas andinas formaban naciones modernas Pachamama se permaneció benévola, generosa Como un nombre local Para la madre naturaleza Por lo tanto Muchos en América del Sur creen que los problemas surgen Cuando la gente toma demasiado de la naturaleza Porque quiere decir que están tomando demasiado de Pachamama También se dice que Pachamama es la esposa de Inti El cual es su hijo Pachamama suele traducirse como madre tierra Pero la traducción más literal sería madre mundo En el idioma Aymara o Quechua La diosa Inca puede referirse en múltiples maneras La principal referencia a esta es Pachamama Otros nombres son Pachamama Pacha La Pachamama o Madre Tierra La Pachamama difiere de Pachamama Porque si le ponemos o quitamos la la Si le quitamos la Implica que solamente se va a dirigir a la diosa como tal Mientras que si ponemos la Pachamama Hace conexión entrelazada que tiene la diosa con la naturaleza en sí y la tierra Su representación artística hasta la fecha La muestra como una mujer adulta portando una cosecha de patatas y hojas de coco Pachamama puede tener similitud con otras deidades de muchos panteones a lo largo del mundo Como la titánide Gea La diosa Demeter Ambas de la mitología griega Ishtar de los babilónicos Epona de los celtas Freya de los nórdicos Y Athor de la mitología egipcia Entre muchas otras de América prehispánica y precolombina también como no No hay muchas historias de Pachamama Debido a que tanto como la titánide Gea La diosa Demeter entre otras antes mencionadas También hacen muchas referencias y hay muchas similitudes en su descripción O en sus historias O como representarlas Lo interesante aquí que me llamó más la atención Es como ella forma parte de dos grupos de deidades incas al mismo tiempo Es decir, las cuatro madres elementales Junto con Mamá Cocha, Mamá Nina y Mamá Guaira Y las tres fases lunares Junto con Mamá Quila y Mamá Cocha Que ella vendría a ser Mamá Pacha No Pachamama en sí El relato de Pachamama es obviamente Es la madre naturaleza Es la que da la fertilidad Es la que ve sobre las cosechas Más que nada, así, el mundo La tierra como la conocemos Eso es Pachamama o la Pachamama Recuerden, Pachamama hace alusión a la deidad como tal Como tal Y la Pachamama hace alusión a la conexión de la deidad con la tierra y la naturaleza Amigos, espero que les haya gustado este pequeño video corto para finalizar el año Para entrar en materia Y pues no resta más que decirles a ustedes un feliz año y próspero 2022 Que venga con todas las de la ley, que venga con todas las emociones, con todo lo que ustedes desean Mis mejores deseos hoy y siempre para ustedes Pues ahí les voy a dejar una encuesta posterior a este video para iniciar con todo el año 2022 Con un nuevo video de historia y mitología para ustedes Gracias por su participación, por sus comentarios Y sobre todo por sus votos Espero verlos en un próximo video Yo soy su Vic Ferreiro Les mando un fuerte abrazo Las redes sociales están ahí abajo en la descripción Ustedes ya saben Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bueno amigos, ya está más que desearles a ustedes un feliz y próspero año 2022 De su amigo Vic Ferreiro de aquí del canal VicTV Espero les haya gustado este video Y como les digo, no hay mucho de la Pachamamba De hecho aquí tengo el guión frente a mí No hay mucha historia Ya que tiene mucha similitud con otras deidades De otros panteones, ya sea griego, así babilónico, otras cosas Por eso no encontré muchas referencias ni muchas historias Que la cataloguen como una deidad Sola de los Incas como tal Bueno, pues ahí les voy a estar dejando una encuesta Posterior a este video Para que sigan participando La verdad, les agradezco a ustedes Este año 2021 Fue un año de altibajos Un año que nos tuvo pues mucho Mucho Y nos trajo nuevos proyectos también De parte mía Y de todas las personas que alguna vez colaboraron en algún video O algún podcast Les deseo a ustedes un feliz y próspero año 2022 Les mando un fuerte abrazo Y vamos a estar con ustedes el próximo año Pues si los dioses nos dan licencia Y si nos quieren Aquí vamos a andar haciendo nuevos videos para ustedes Y trayendo nuevos invitados Y nuevas dinámicas Como no Amigos, yo soy Vic Ferreiro Mis redes sociales abajo en la descripción Suscríbanse y únanse a los miembros del canal No les va a costar nada Bueno, las merecidas tal vez sí Honestamente Y son beneficios para ustedes Y la verdad se los voy a agradecer bastante Si lo hacen Amigos, nos vemos Hasta el próximo año Pásenla muy bien Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video